La ruta de las lagunas en Ecuador Pues así es, el día de hoy amanecemos en Ibarra Y haciéndole la inspección matutina a mi moto Me di cuenta que las luces principales no prenden bajas Así que tocó hacerle un cambio rápido de la farola Para poder arrancar sin ningún problema Y con toda la seguridad de tener iluminación Ya con la negrita en óptimas condiciones Arrancamos para la primera laguna de esta ruta del día de hoy Que es la laguna Yaguarcocha Esta laguna es muy fácil de llegar Para uno verla desde la parte baja Pero el recorrido de nosotros iba a ser Rodear toda la laguna por la parte alta Y así visualizarla desde diferentes puntos Hasta darle una vuelta completa Llegamos a la primera vista de esta laguna Y por suerte el viejo Rick Sabe bastante historia de su país Así que nos contó un poco de por qué se llama la laguna de esta forma Una de las batallas más importantes a nivel indígena En la parte de los españoles Este lago terminó siendo rojo Entonces de la sangre que se derramó aquí Entonces por eso se la denominó Yaguarcocha Es lago de sangre Y así continuamos por esta ruta Con unos paisajes espectaculares Y una vía destapada Con la idea de darle la vuelta completa a la laguna Subiendo hasta la parte más alta Donde se percibía el frío bastante Y podíamos ir observando los paisajes espectaculares Alrededor y la laguna desde lo lejos Solo desde allí se veía como los rayos del sol cambian Los tonos de la laguna Desde unos colores azules y verdes espectaculares En esta espectacular ruta rodeando la laguna Se percibían los cambios del clima, el terreno y los paisajes Se empezaba a percibir un calorcito empezando la laguna Luego en la parte más alta un frío Y los paisajes iban humedeciendo Y el pantano se iba poniendo un poco más liso Es muy común en este tipo de vías Con paisajes espectaculares que no se han muy frecuentado por vehículos Y esta no era la excepción Encontramos una hora en la vía y no había ni un solo carro retenido Lo cual significa que no es muy frecuentada Claro que por la parte baja de la laguna Se puede cruzar de un lado a otro Por un lugar 100% pavimentado Entonces esta ruta solamente es para las personas Que les gusta disfrutar de algo diferente Y pues esta era la idea inicial con este tipo de moto Andar por los lugares difíciles de acceder Para disfrutar de la aventura en Ecuador Y como ya iba finalizando nuestra ruta Alrededor de la laguna de Yaguarcocha Ya íbamos llegando a terreno pavimentado Íbamos a buscar el resto de nuestro equipaje Para ahora si arrancar derecho Para la segunda laguna Que hacía parte de nuestro recorrido Pero un poco antes íbamos a visitar Un pueblo emblemático de Ecuador Llamado Cotacachi Y ya íbamos llegando a Cotacachi Y por si no lo había mencionado antes Acá en Ecuador las motos también pagan peaje Así que es recomendable andar con monedas en el bolsillo Ya que se paga 20 centavos de dólar Por pasar con la moto Y es recomendable tenerlo sencillo Para poder pasar rápido Si usted disfruta del turismo de raíz Le recomiendo que conozca Cotacachi Ya que la gente aún conserva mucho sus tradiciones La comida también es muy amplia Y hay lugares muy bonitos Para conocer acerca de la historia de este país La comida también es muy bonitos Y saliendo del restaurante Nos dimos cuenta de que el viejo Rick Tenía la moto chuzada atrás Así que nos dimos a la tarea De buscar montar llantas Ya que no era solo falta de aire Bueno y mientras Le organizan la llanta al viejo Rick Les cuento que Allá en el fondo Ese volcán que se ve Es el mama Cotacachi Y hacia otro lado Ese que se ve ahí arriba Es el Taita Imbabura Dos hermosos volcanes Que abrazan esta hermosa Y folclórica ciudad Y luego a esta hora de pausa Continuamos hacia el segundo destino A esta ruta de lagunas La laguna de Cuicoche Debimos apresurarnos Porque era en la entrada de un parque Y este lo cerraban Pero como contamos con la suerte De que la laguna estaba cerrada Decidimos incursionar un poco Y encontramos un mirador Donde se podía apreciar la laguna Desde la altura Y un poco más hermosa De lo que posiblemente Se hubiera apreciado abajo Impresionante vista de la laguna De Cuicoche Pero vea Acá en estas tierras Como está bonito el día Así mismo se tapa Y efectivamente el clima Alrededor de la laguna Se empezó a poner un poco denso La neblina espesa Empezó a tapar el camino Así que decidimos apresurarnos Porque íbamos para San José de Minas Y estábamos un tanto lejos del lugar Se aproximaba la noche Y nos iba a pasar algo Que no esperábamos Que nos pasara en esta ruta Resulta que íbamos por una ruta A buena velocidad Con un destapado firme Y de repente El terreno cambió de la nada Caí en una arena Que no pude controlar Perdí el control de la moto Y esta cayó encima de mí Y si no es por las habilidades Del RIC para frenar Me pasa por encima Con la moto de él Después de hacer una verificación De fracturas Revisar si la moto Se encendía Y mirar que podíamos continuar Decidimos seguir Ya que estábamos en un lugar Donde no encontramos Una sola casa En varios kilómetros Estábamos un tanto lejos La noche se aproximaba Y aunque sentía una ley de molestia Sabía que podía continuar Y eso era lo que quería continuar Por lo menos Hasta donde pudiera Permitirmelo El dolor Esta caída Esta caída trajo consigo Varias consecuencias La primera es que todavía Sentía una ley de molestia Así que perdí mucho la confianza Debido al susto De la caída No nos rindió tanto el camino De aquí en adelante La neblina se hacía Cada vez más espesa La noche se aproximaba Y empezó una lluvia Que nos retrasó mucho el camino Así que nos iba cogiendo mucho la noche Y todavía estábamos lejos De San José de Minas A medida que iba pasando El recorrido Nos iba acercando más la noche Estábamos todavía lejos De San José de Minas Aún sentíamos Bastante frío Hambre Y yo sentía todavía Un dolor En el pie izquierdo Que me impedía Por momentos Maniobrar con facilidad Así que nos veíamos Desesperados por llegar rápido Poder comer Desempacar Revisar el estado de salud Y mirar a ver Cómo iba a seguir la ruta De aquí en adelante Bueno Y así llegamos a A Minas Acá en Ecuador Ahí está el equipaje Y todo Carajo Nos dimos durísimo En esa ruta Conocimos lagunas Una ruta espectacular Nos cogió la noche El agua Pero bien Y de la caída Hay que revisar Pues un poquito La moto Pero solo barras Nada más La moto funcionó Y andó Y siguió El resto del camino Así que todo bien Ahí los dejo Mañana les muestro Un poco De cómo es el refugio Y ya Así va esta aventura En Ecuador En el transcurso De la noche La pierna se hinchó Cada vez más Era imposible Ponerme un zapato Pero no sé Si fue la combinación De las ganas De seguir conociendo Este país Las medicinas Del Chagra Saavedra Y la perseverancia Que al siguiente día ¡Gracias!